Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, que es aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones del 27 de enero, del 24 de febrero, del 25 de marzo y del 28 de abril. Don Artemi. Buenos días, nada a cojetar. Don Michael. Buenos días, conforme. Don Menzey. Conforme. Con el siguiente punto del orden del día, provesta para aprobar inicialmente el establecimiento de la ordenanza reguladora de la actividad de elaboración de productos audiovisuales en el municipio de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el pleno con carácter provisional el texto de la ordenanza reguladora de las actividades de elaboración de productos audiovisuales en el municipio de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo previsional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza reguladora de las actividades de elaboración de productos audiovisuales en el municipio de Mogán. Muy bien, don Artemi. Sí, presidenta, buenos días de nuevo. Desde el PSOE de Mogán, en relación a la ordenanza que se trae para su aprobación inicial, que lo que pretende es la regulación de la elaboración de productos audiovisuales en el municipio de Mogán, nos sumamos a lo que manifiesta el técnico en su informe, el informe que da pie a esta ordenanza. Paso a leer una pequeña parte del prólogo de esta ordenanza, en la que dice que en los últimos años se viene desarrollando una cada vez más frecuente actividad cinematográfica en la isla de Gran Canaria, con los paisajes de la isla como escenario natural de múltiples rodajes de diversa entidad. Su climatología, su luz natural privilegiada, sus contrastes paisatísticos y su variada orografía permiten recrear distintos escenarios en pocos kilómetros de distancia. Así como una infraestructura moderna y un amplio catálogo de servicios profesionales que facilitan el desarrollo de esta actividad, hacen de esta isla un lugar excepcional para la industria audiovisual. La actividad audiovisual favorece el desarrollo económico y cultural, genera empleo directo e indirecto, impulsa las empresas de servicios auxiliares, dinamiza el sector alojativo, hostelero y la restauración, promociona los escenarios de rodaje como destino turístico y contribuye a la imagen exterior de la zona. Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Mogán, consciente de la importancia de cuidar nuestro territorio, así como la de promocionar las ventajas del municipio como escenario natural para rodaje, cinematográficos, documentales, expuestos publicitarios, series, etcétera, debe regular las diferentes circunstancias que rodean la actividad de rodaje con el fin de proteger el territorio y compatibilizar estos trabajos con la vida cotidiana de la población y sus visitantes, sin prejuicio de las competencias que correspondan, en su caso, a otras administraciones públicas. Por tanto, es objeto de este documento el establecer las normas y pautas que deben seguir en la realización de las actividades audiovisuales que se realicen dentro del ámbito municipal, así como precisar los permisos municipales necesarios para poder desarrollar esta actividad sin perjuicio de la necesidad de obtención de otros permisos u autorizaciones exigibles en cada caso. Creo que es suficientemente claro. Mogán, todos los hemos podido ver en los últimos años en diferentes producciones audiovisuales, tanto de spots, publicitarios, musicales, en grabaciones de películas y demás. Yo creo que es conveniente y apoyamos desde el Partido Socialista que se regule esta actividad justamente para ahondar en lo que dice el técnico en su última parte, de que la actividad o la realización de estos rodajes no interfiera con la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. Y por ello, nosotros también vamos a votar, en este caso, favorablemente a esta ordenanza. Si bien es cierto que nos gustaría que nos matizaran o nos explicaran una serie de aspectos tales como qué actividades son las que van a estar reguladas, digo esto porque en el objeto en el que todo tipo de grabación o sesión fotográfica está sujeta a esta ordenanza, parece un poco amplio. Se me vienen a la mente, pues, los rodajes que se hacen o las sesiones fotográficas para los actos religiosos, partidas, bautizos, comuniones, etcétera, que no implican mayor contratiempo para el día a día de los vecinos. Entiendo que está pensada para grandes eventos como grabaciones de películas de cine, spots o demás, pero simplemente si pudieran aclararnos estos sentidos, o sea, si cualquier persona o usuario pudiera grabarse un vídeo en cualquier emplazamiento de Mogán para uso privado o incluso para compartir en redes, sí también tendría que acogerse a esta ordenanza. Por lo demás, simplemente también matizar para culminar de que los precios o tasas que se van a cobrar por estos servicios no vienen definidos en esta ordenanza. Se deriva a una posterior ordenanza fiscal en la que se establecerán las tasas a cobrar por la realización de estos servicios desde diferentes partidos, en este caso nacionalistas, han sido muy críticos con el gobierno en el momento en el que se hizo una restricción de los beneficios del REF en cuanto a las devoluciones o lo que son las bonificaciones justamente por estos servicios audiovisuales. Digo esto porque desde el municipio de Mogán, con el retorno que tenemos en base a estos servicios, habría que considerar que las tasas o las cuotas a pagar no tengan un efecto negativo a la hora de captar estos servicios o estas grabaciones, que en definitiva consideramos desde el PSOE de Mogán que traen empleo, traen prosperidad, traen imagen del municipio que hacia el exterior. Muchas gracias, don Michael. Sí, efectivamente nuestra posición también va a ser favorable en aras de regular esa realización de las diferentes actividades audiovisuales, garantizar, como bien decían, la protección del territorio y minimizar sus efectos en la actividad diaria de los turistas y de la población en general. Y bueno, informes con la propuesta. Don Mensei. Sí, efectivamente, bueno, el prólogo se corresponde con la lectura que le ha hecho el compañero del Partido Socialista. Nosotros nos congratulamos de que esta ordenanza pues tenga el apoyo unánime de la corporación. Respecto del objeto, es evidente que se refiere a cualquier actividad económica que tenga rendimientos económicos. Es evidente que si cualquier particular quiere hacerse fotos a nivel privado, pues no va a tener ningún tipo de inconveniente. Y respecto de las tasas, efectivamente el artículo 7 lo que dispone es que se estará lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora y demás normativa fiscal de aplicación. Si se pretende de alguna manera articular lo propuesto por el Partido Socialista, eso entiendo que es objeto de debate aparte de esta moción. Nada más, muchas ordenanzas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Ometemos votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Seguimos. Propuesta para desestimar las alegaciones formuladas y aprobar definitivamente el texto de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones, bicicletas, ciclos, VMP y en el término municipal de Mogam. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones formuladas por don Juan Manuel Revuelta Pérez en nombre de representación de Fino Varello, mediante registro de entrada 2022 barra 10.176, de 21 de julio, y por don Juan Ochando Pérez, administrador único de la mercantil Grupo Mobility Spadimur SL, mediante registro de entrada 2022 barra 10.177, de 21 de julio, en el plazo de exposición pública de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones, bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal en el municipio de Mogam, por los motivos expuestos en el fundamento jurídico tercero del presente informe. Segundo, aprobar definitivamente el texto de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones, bicicletas, ciclos y vehículos en movilidad personal en el municipio de Mogam. Tercero, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones, bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal en el municipio de Mogam. En este caso, desde el PSOE de Mogam, en el plazo establecido al efecto, no hemos presentado alegaciones a la ordenanza porque consideramos que sustentamente, ya a medida que se vaya aplicando, recogen una realidad que cada vez es más común, que es la realidad de estos vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos y demás, principalmente, que han irrumpido en nuestra realidad y que es necesario regularlos por la seguridad ciudadana. Consideramos que, de forma sucinta, en la ordenanza se recogen estas realidades. Lo que sí, por eso vamos a votar a favor y no hemos presentado alegaciones, lo que sí planteamos la necesidad de que se haga una campaña informativa bastante potente, sobre todo porque los usuarios de este tipo de vehículos suelen ser, en su mayoría, menores de edad, pues para que lleguen a esos menores de edad y a esos padres responsables, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con estos vehículos. Reitero, es necesaria la regulación. Todos hemos, considero que todos hemos sido testigos en alguna ocasión del uso que pudiéramos considerar no correcto de estos dispositivos eléctricos. En base a esta ordenanza, esperemos que se puedan corregir estas deficiencias. Pero, como he dicho, reiterando la necesidad de una fuerte campaña informativa para evitar que esto se convierta en un descontento de los usuarios de estos dispositivos. Muchas gracias, don Michael. Sí, el sentido de nuestro voto también será favorable, en tanto que tampoco hemos apreciado la necesidad de presentar alegaciones a esta ordenanza y que, bueno, que las presentadas por los particulares que se relacionan en el expediente, pues han sido debidamente contestadas. Don Benzei. Sí, con esta ordenanza reguladora de la circulación de peatones, bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal lo que se pretende, de alguna manera, es articular herramientas a nuestra policía local para que puedan enfrentar la realidad que a día de hoy es sobradamente conocida por todos y es la realidad de las patinetas en la calle, el mal uso que se hace de este vehículo de movilidad personal y las consecuencias que tiene respecto de los distintos accidentes que, lamentablemente, a día de hoy es conocido también por todos. También, como sabrán, regula la relación jurídica que se establecería entre las empresas que se dedican a alquilar este tipo de vehículos con la Administración y las obligaciones, evidentemente, que tienen que dimanar de esa empresa a la hora de mantener sus propias patinetas en los debidos depósitos de esa empresa, porque a nadie se le escapa. En los distintos municipios turísticos lo que ha ocurrido es que estas empresas, algunas de ellas vienen, se instalan y luego, lamentablemente, los usuarios dejan las patinetas diseminadas por toda la demarcación de cada municipio y se pasan por ahí días, días, días y días con el consecuente daño a la imagen turística de ese municipio. Entonces, bueno, es una herramienta que efectivamente podremos empezar a utilizar a partir de la publicación en el boletín de esta ordenanza que hoy adquiere el apoyo unánime de toda la corporación y que así, pues, la policía local tenga esta herramienta para empezar a regular y de alguna manera controlar la pacífica convivencia entre el uso de estas patinetas y la paz ciudadana. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más que añadir? Sí. Simplemente reiterar y no sé si pudiera tener el compromiso de la Administración de emprender esta campaña informativa que hemos reclamado del Partido Socialista porque consideramos firmemente que es necesaria. Más allá de eso, me reitero en lo que dije en mi primera intervención, del voto favorable a esta ordenanza. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael, ¿algo más? Don Menzey. Sí, respecto de la campaña de concienciación, yo entiendo que será más que suficiente coger los principales artículos de esta ordenanza que regulan esta actividad y hacer las correspondientes publicaciones en el Facebook municipal, que es de acceso libre y público por parte de todos los usuarios, sobre todo menores, que son los que más acceso tienen a nuestras redes sociales, Instagram y demás redes municipales, y efectivamente, pues, darle la mayor publicidad y la mayor difusión posible a través de estos medios. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos. Propuesta para desestimar las… No, perdón. Propuesta para aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 26, barra 22, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Leo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 26, 2022, de modificación del presupuesto general del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que se financiará en su totalidad por anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones presupuestarias, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes. Leo el importe total. Total alta de crédito, 496.275,80. Total baja de crédito, 496.275,80. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios municipal, por un plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobado el expediente número 26.2022 de modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista siempre durante esta legislatura hemos sido bastante críticos con la gestión económica de esta corporación, principalmente en aquellos casos en los que se ha tirado de modificaciones presupuestarias con cargo al remanente de tesorería para financiar una serie de gastos que consideramos que debieran ser financiados con el presupuesto corriente y de la Administración. En este caso se trae una modificación presupuestaria que lo que viene es a transferir aquellas cantidades que desde los diferentes departamentos han considerado que no van a gastarse de aquí a final de año y transferirlos a otras partidas que sí parece que hay necesidad de las mismas. Nosotros sin entrar a valorar lo que es el acierto o desacierto a la hora de la planificación inicial o de acierto o desacierto a la hora de la ejecución de los diferentes presupuestos de las diferentes áreas, desde el PSOE de Mogán consideramos que el presupuesto está para gastarlo. Y por ello, cuando se hacen este tipo de movimientos dentro de la propia capacidad o dentro de la capacidad de gestión que tiene el grupo de gobierno, pues para conseguir un fin último que es la ejecución presupuestaria, nosotros desde el PSOE de Mogán no estamos en contra, todo lo contrario. Porque esto, a fin de cuentas, lo que viene es a satisfacer necesidades de los vecinos y vecinas del municipio. Por eso, nosotros no vamos a votar en contra de esta modificación presupuestaria. Nos votaremos a favor porque son gastos que ha sido el grupo de gobierno unilateralmente los que han determinado que tengan que destinarse para estas partidas económicas. Pero, como he dicho, no vamos a hacer un impedimento porque consideramos que, amén de nuestra crítica a la gestión económica, consideramos que estas modificaciones del presupuesto, que no deja de ser una herramienta económica viva, que tiene que ir moldeándose durante el ejercicio económico para satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas, pues la utilización de esta herramienta viva yo creo que es lo que corresponde a la Administración dentro de su capacidad, como dije anteriormente, para llevar a cabo las políticas que consideren necesarias. Muchas gracias, don Michael. Sí, en este caso justifican pues esta modificación presupuestaria en varias necesidades de acometer algunos proyectos y que se describen como urgentes y que están pendientes de solucionar, entre ellos pues gastos en vías y obras, estabilización de este talú en Puerto Rico, la adquisición de material para mantenimiento, acondicionamiento de vías públicas, actuaciones diversas en el saneamiento municipal, suministro de agua potable de barrios, la instalación del sistema de terciario y desinfección en la edad de Puerto Rico, etc. No tenemos duda de que estas acciones que he descrito son urgentes y por ello tampoco el Partido Popular va a votar en contra de este expediente, pues siendo la abstención nuestro sentido del voto. Pero sí entendemos que hay que tener un poco de rigor o de más atención a la hora de elaborar los próximos presupuestos del 2023 para que se haga esa planificación de una manera más real, en tanto en cuanto que en muchos casos estamos hablando de gastos que realmente no son imprevisibles en alguno de estos casos. Concluyo con una observación que hace el señor interventor en este expediente y por la que me gustaría que se pronunciara al Grupo de Gobierno y que textualmente dice lo siguiente, y es que se hace necesario igualmente poner de manifiesto que de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 8 de marzo de 2022, pues establece que si no se dota durante el ejercicio 2022 de crédito presupuestario para la ejecución del plan parcial del horno, pues se deberá incluir en el presupuesto de la anualidad 2023. Me gustaría que se pronunciaran al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Como ya se ha comentado en las anteriores intervenciones, hacemos hoy o inicialmente la aprobación, sometemos la aprobación para esta modificación presupuestaria de alrededor de unos 500.000 euros, partidas de capítulos que no se llegaron a hacer necesarios su utilización, como en este caso deportes y turismo, de anualidades de contratos de mantenimiento y servicios que ya no están vigentes, y es por lo que los dotamos para diversas infraestructuras, sobre todo infraestructuras vitales, y que siempre necesitan inversión, independientemente de la cuantía que se prevé en un inicio. Destaca el complementar el proyecto, la partida para el proyecto del Tercerio de Puerto Rico, y como han comentado, pues partidas de saneamiento, suministro de agua y demás. Hay algunas partidas que son imprevisibles, como el suministro de agua, son imprevisibles, o sea, en previsiones a principios de año, pero esas previsiones van siempre oscilando, y tenemos que ir complementándolos a medida que va avanzando el ejercicio. Con respecto a esa apreciación que hace el interventor, hay una sentencia que tomó conocimiento en la Junta de Gobierno. Ese proyecto se está redactando porque tenía informes negativos de planeamiento y de disponibilidad de terrenos, y una vez esté finalizado, pues la intención de este grupo de Gobierno es dotar, como dice el interventor, en el presupuesto del próximo ejercicio, esa cantidad. ¿Don Artemi? ¿Algo más? ¿Don Michael? ¿No? ¿Don Ernesto, algo más? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Continuamos. Propuesta para admitir a trámite, pero desestimar las alegaciones presentadas por Nueva Canaria, y aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 19 barra 2022. Propuesta de resolución. Primero, admitir a trámite, pero desestimar la reclamación presentada por Nueva Canarias, por lo que se refería a la falta de acreditación de imposibilidad de demora del gasto. Segundo, desestimar la reclamación presentada por Nueva Canarias, por lo que se refería a la ausencia de memoria explicativa que justifique los importes de la modificación. Tercero, desestimar la solicitud presentada por Nueva Canarias sobre la aclaración del modo en el que la presente modificación presupuestaria afecta a la estabilidad y al grado de cumplimiento de la regla del gasto, independientemente de la suspensión de dichas reglas fiscales. Cuarto, aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 19 de 2022 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha 14 del 7 de 2022. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el PSOE de Moan, como he dicho en otras ocasiones, hemos sido críticos durante esta legislatura con la gestión económica del grupo de gobierno y este expediente que se trae hoy a pleno, junto con los otros dos que vamos a repetir a posterioridad, son un ejemplo de por qué consideramos que no se están haciendo las cosas lo bien que debieran hacerse. Nos encontramos ante una aprobación definitiva de un gasto que lo que pretende cubrir es la liquidación y revisión de precios del contrato de recogida de residuos que había en este municipio hasta hace unos pocos meses, o sea, el anterior contrato de recogida de residuos. Por un importe de en torno a 3.180.000 euros, se pretende hacer una dotación presupuestaria con cargo al remanente de una parte de esa cantidad y con cargo a una operación de préstamo bancario por el restante del importe hasta los 3.100.000 euros. Desde el PSOE de Mogán, en el periodo establecido al efecto, no hemos presentado alegaciones. Quiere decir esto que estemos de acuerdo con esta modificación presupuestaria, nada más lejos de la realidad. Ya en la aprobación inicial votamos en contra porque considerábamos que el gasto que se pretende cubrir con esta dotación económica tiene un reparo del interventor, así lo manifestó el propio interventor en comisiones informativas de este asunto. Y si tiene un reparo del interventor, desde el PSOE de Mogán hemos dicho que consideramos que debieran hacerse o montarse el expediente en base a lo que dice este técnico habilitado, en este caso, que cubre la plaza de un habilitado nacional en la corporación. No vamos a votar a favor de esta aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria porque consideramos, básicamente lo dicho anteriormente, que pretende cubrir un gasto que todavía no se ha aprobado y que en el caso de aprobarse el importe que se está aprobando en este momento contará, así lo ha dicho en su informe, con el reparo de intervención. En los siguientes asuntos que se traen a este pleno, pues ahondaré un poco más en los motivos que tenemos desde el PSOE de Mogán para ser críticos con esta gestión económica y concretamente con esta partida que se pretende aprobar hoy en el pleno. Muchas gracias. Don Michael. Sí, la posición del Partido Popular en este punto y en los dos siguientes, efectivamente, que están relacionados, pues también es clara y es contraria a la postura que ha decidido emprender el grupo de gobierno. Nuestra posición contraria parte, en resumen, de ese informe elaborado, ya lo he dicho, en otros plenos por el interventor municipal en aquel momento, don Francisco de Haro, de fecha 24 de junio de 2016, por el que se reparó esa revisión de los precios para el periodo 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2014, argumentando que los criterios que se venían aplicando a las revisiones de precios desde el año 1993, pues eran lesivos para los intereses municipales y claramente beneficiosos para la empresa y concluyendo que es imprescindible, pues apartarse de estos criterios seguidos en la anterior revisión, pues que se realizó en el año 2009. Por este motivo y por los que ya he expuesto, pues en los dos siguientes puntos también nos vamos a oponer. Muchas gracias. Don Ernesto. Bueno, traemos, como han dicho, modificación presupuestaria en su aprobación definitiva por estos importes, 3.180.000 euros, con los que pretendemos, pues, por fin dar, culminar un expediente, el de la antigua recogida de residuos que estaba enquistado y que hemos sido, pues, también nosotros, como ya en muchas ocasiones y en otros expedientes, los que vamos a solventar este expediente y vamos a, con esta modificación presupuestaria, vamos, caminamos hacia esa dotación de crédito para que sea, pues, definitiva, firme esa resolución de liquidación de este contrato, como decía, de 25 años y que, pues, viene enquistado desde hace mucho tiempo desde 2010. Estamos hablando de cantidades que son atribuidas a 2010 y que, hasta la fecha, pues, como decía, ahora somos nosotros los que tenemos que resolver este expediente con valentía, como lo hemos hecho en otros expedientes anteriores. Gracias. 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 La operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 de las Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes, declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario del 14 de julio del 2022. Leo la propuesta. Primero, declarar la necesidad e idoneidad de la contratación de una operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes, declarados urgentes y necesarios, mediante acuerdo plenario del 14 de julio del 2022, por un importe de 1.637.674,22 euros. Segundo, iniciar el expediente administrativo para la adjudicación del contrato de una operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes, declarados urgentes y necesarios, mediante acuerdo plenario del 14 de julio del 2022, con las siguientes características. Tipo de operación. Operación de crédito de las previstas en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, instrumentada mediante contrato de préstamo. Importe de la operación. Un millón seiscientos treinta y siete mil seiscientos setenta y cuatro, con veintidós euros. Duración. Seis meses, a contar desde el día de la formalización del contrato, o bien, con vencimiento, el día treinta del cuatro de dos mil veintitrés, si esta fecha tuviera lugar antes del transcurso de los seis meses. ...a la operación, variable, referenciado a URI por seis meses, más diferencial, cumpliendo el principio de prudencia financiera. Sin revisión del tipo de interés semestral, se mantiene fijado en el momento de la formalización del contrato. No se admite redondeo en el tipo de interés. Base, año natural de trescientos sesenta y cinco días. Comisiones y gastos. No se aplicará a la operación ningún tipo de comisión ni gasto adicional por cuenta del ayuntamiento. Formalización, apertura, estudio, amortización anticipada o cualquier otro tipo de comisión o gasto de cualquier naturaleza. Interés de demora. Los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación, más un recargo del dos por cien anual. Disposición de fondos, la totalidad del capital deberá ser abonado en el momento de la formalización del correspondiente contrato. Tercero, dar traslado del acuerdo que se adopte a las unidades administrativas de tesorería y de contratación de este ilustre ayuntamiento a los efectos soportivos. Muy bien, don Arturo. Sí, desde el PSOE, Mogán, ya manifesté en el punto anterior que somos críticos con la gestión económica y somos críticos con esta dotación que se está haciendo para saldar o liquidar y hacer la revisión del contrato de recogida de residuos. Pero hoy, ahora, en este punto, voy a empezar por el final. ¿Cuál es el final? El final es qué alternativa da el Partido Socialista. Pudiéramos criticar, y ahora pondré los puntos más relevantes en base a los cuales sustentamos esta crítica, pero del Partido Socialista lo que proponemos o la alternativa que proponemos para que se vea que es una oposición constructiva es que desde ya se encargue a los departamentos técnicos que hagan la valoración de la liquidación y la revisión del contrato de residuos en base a los criterios que el interventor propone o que el interventor no va a poner reparos a esos criterios establecidos. Y una vez conocido el importe por el que se debe revisar los precios y liquidar el contrato sin reparo de intervención, se dote presupuestariamente con cargo al remanente de tesorería que tendremos el próximo año más que previsiblemente. Esta es la alternativa que proponemos desde el Partido Socialista porque no irá en contra de ningún informe de ningún técnico de esta Administración y tampoco hará daño o hará una retención de fondos de los gastos corrientes de esta Administración. ¿Por qué digo esto? Y ahora ya paso a detallar cuáles son los motivos de esta crítica. Nosotros siempre hemos dicho que desde el grupo de gobierno, nuestra nueva mayoría absoluta que hay en Mogán, pues se han venido utilizando los remanentes de tesorería para sufragar gastos corrientes. Esto quiere decir que con los ahorros que se tienen, se pretenden gastar los gastos ordinarios en una economía local con los ahorros que pretenden pagar el alquiler, el agua, la luz. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en el momento que se gasten o se terminen los ahorros no se va a tener crédito suficiente para pagar estos gastos que son esenciales para la Administración. Por eso hemos sido muy críticos desde el Partido Socialista en estas modificaciones presupuestarias. También hemos sido críticos en el incumplimiento del plan de ajuste que el propio grupo de gobierno aprobó en su momento. Por eso hemos considerado que estos remanentes tienen que utilizarse para situaciones puntuales, para grandes inversiones. ¿Para revisión de precios del contrato pudiera utilizarse? Pues pudiéramos discutirlo, pero consideramos que sí pudiera ser un motivo de utilización del remanente. Lo dicho anteriormente es la alternativa que planteamos desde el PSOE de Mogán, la utilización del remanente para esta liquidación del contrato, porque si bien es un gasto corriente, no es menos cierto que es un gasto que viene ocasionado, como dijo el concejal de Hacienda en el punto anterior, desde el año 2010. No debieran comprometerse los ingresos corrientes de este ejercicio o del siguiente para pagar gastos que vienen desde el año 2010. El préstamo que se hace ahora para gastos corrientes y del cual estamos en contra es un préstamo excepcional. La propia ley de Haciendas Locales y la legislación aplicable al efecto de las corporaciones locales establecen que los préstamos debieran ser utilizados principalmente para gastos a largo plazo, inversiones y gastos puntuales. En otras épocas, en otras épocas era diferente. En aquellas épocas, yo creo que vemos entre el público a un exalcalde de este municipio, en otras épocas había que pedir préstamos para pagar las nóminas, porque no había dinero en la corporación. Ese no es el escenario que hay hoy. Todo lo contrario, estos remanentes, estos ahorros o estos préstamos debieran ser utilizados justamente para pagar gastos puntuales. Por eso, aunque el siguiente punto, que es en el que se aprueban los pliegos del préstamo, entraré en más detalle de por qué estamos en contra del Partido Socialista de esta operación financiera, yo creo que sería bueno que del grupo de gobierno atendieran las advertencias que estamos haciendo, la advertencia que estoy haciendo como el portavoz de un partido de la oposición, del Partido Socialista, para no comprometer a los vecinos y vecinas de Mogán con una gestión económica que pudiera lastrar los gastos corrientes de ejercicios posteriores. Muchas gracias. Don Michael. Sí, como ya hemos indicado, el objeto de esta operación no casa con la postura del Partido Popular. Además, a pesar de que sí, que se entiende que este ayuntamiento tiene capacidad para hacer frente en tiempo a las obligaciones contraídas, no menos cierto, es tal y como indica este informe de intervención que se acompaña, es que establece que los gestores deberán estar dispuestos a hacer un esfuerzo para reducir los gastos y el volumen de inversiones no comprometidas. No queremos con esto ser alarmistas, pero ante la coyuntura económica actual que atravesamos y que se nos viene en el futuro, sí que esta Administración debe actuar con el debido rigor para que los servicios y el desarrollo de las inversiones continúe garantizado en los próximos años, o de lo contrario, para seguir prestando servicios a los ciudadanos, pues serán ellos los que tengan que verdaderamente ajustarse el cinturón a base de subida de tasas o de impuestos. Esperamos que esto no sea lo que suceda. Muchas gracias. Don Ernesto. Vista la aprobación de la modificación presupuestaria del punto anterior, con este punto se articula el primer paso para la aprobación de…, con esta declaración de necesidad, para articular la operación de préstamo que se menciona en dicha modificación presupuestaria. Con respecto a lo dicho por la oposición, destacar varias cosas. Es decir, nos vemos en la obligación de ejercer esta fórmula porque teníamos ya la espada de Damocles en lo que es tiempo, por la vía judicial se nos venía encima. Es decir, no podemos ir dilatando más este asunto que, como decía, somos valientes y acometemos este expediente. Estas cantidades vienen de un acuerdo fruto de la mediación. Estas cantidades, si bien es verdad que existe ese reparo en el expediente al que siempre hacen mención, ese reparo ya fue levantado por este pleno. En el tiempo, es decir, el informe este del interventor que siempre hace mención, el primer punto de las conclusiones decía que debía haberse valorado todos los años si procede o no la revisión de precios. Y en ese caso de proceder debía haberse adoptado el oportuno acuerdo. Es decir, eso fue lo que no se hizo durante esos años, en la primera parte, sobre todo del Partido Popular, y es lo que ahora viene, como decía, con un proceso judicial ya a la vista, que nos perjudicaría seguramente bastante, y por lo que nos vemos obligados a actuar de esta manera y resolver este expediente. ¿Estamos comprometiendo gastos del año que viene? Evidentemente. Es decir, pero lo que estamos haciendo es una fórmula para poder diferir esta cantidad y absorberla con el presupuesto del próximo año. Que se ha utilizado el remanente en gastos ordinarios. Creo que prácticamente se puede decir que es falso. Es decir, se ha utilizado el remanente en algunas inversiones importantes que ya hemos destacado siempre en otros plenos. Podría rememorarlas, en el método de Raquillo Andrés, Pascar Pono, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero también en las sentencias que hemos tenido que ir asumiendo, sobre todo, las del cementerio que nos costó 10 millones de euros, que tiraron de ese remanente. Entonces, por ese punto, aclararlo simplemente. Muchas gracias. Don Artemi, ¿algo más? Simplemente matizar algunas de las declaraciones que ha hecho el concejal de Hacienda. En este caso, sí se han utilizado remanentes para gastos ordinarios, para pagar agua, para pagar redacción de proyectos, para pagar otros tipos de servicios jurídicos. Sí se han utilizado gastos remanentes para utilizar, para sufragar gastos corrientes. Así lo ha manifestado el interventor en su informe. Así costaba justamente en el plan de ajuste que aprobamos todos los que estamos aquí en este salón plenario. Justamente en ese plan de ajuste lo que decía es que se venían utilizando remanentes para sufragar gastos corrientes y debiera reducirse. Lo cual, por desgracia, no se ha hecho. Por supuesto que tenemos que cumplir con el proveedor de este ayuntamiento, pero siempre nosotros estamos para velar por el interés general y por los vecinos y vecinas del municipio. Si eso implica hacer los cálculos que en base a lo que establece el interventor en su informe, entendemos que no le gusta ese informe de reparo, señor concejal, entendemos que no le gusta ese informe de reparo, pero está ahí. Está ahí. Es que el interventor está diciendo en su informe que probablemente se esté pagando de más a la empresa en esta liquidación conforme a lo establecido de los pliegos técnicos y que debe ser la norma que rija este contrato. Por eso reitero la alternativa que dábamos desde el Partido Socialista que solventa dos de los puntos que usted ha manifestado en su intervención. La propuesta es hacer un cálculo en base a los criterios que dice el interventor y ese coste que salga, sufragarlo con remanente de tesorería. Con eso solventaríamos el informe negativo que tampoco le gusta a este grupo de gobierno de reparo y también solventaríamos que el año que viene no tengamos que comprometer más de un millón y medio para amortizar este préstamo que hoy se pretende aprobar en este punto del Pleno Ordinario. Muchas gracias. ¿Don Michael? Sí, únicamente matizar al compañero que en aquella primera revisión de precios realizada en aquel gobierno, como bien ha comentado, del Partido Popular, pues no existió reparo alguno por parte del Departamento de Intervención. El grupo de gobierno siguió el criterio, siguió las pautas establecidas por el Departamento de Intervención y por el interventor que en aquel momento asistía a este ayuntamiento. Y, bueno, es un hecho que ahora mismo difiere de lo que realmente estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, don Ernesto. Bueno, con respecto al Partido Popular, yo lo que estaba diciendo es que de 2010 hasta 2015 que ustedes salieron del gobierno, no aprobaron ninguna liquidación de revisión de precios y no tenían, según me está diciendo, ningún reparo. Con más motivo para haberlo hecho en su momento y tener en cuenta que de estas cantidades hay algo más de 570.000 euros que son de intereses. Intereses acumulados por la demora en el tiempo de cerrar este expediente y de ir actualizando, como dice el interventor en su informe, año a año, las correspondientes revisiones de precios. Y con respecto a la intervención del Partido Socialista, manifestar que, si bien el interventor hace mención a ese reparo que hizo en su día el señor interventor, cambiando en ese momento la fórmula de cálculo de las cantidades, no es menos cierto, como ya dije en mi interior intervención, que ese reparo está levantado por este pleno, que ese criterio para pagar ya lo estableció el pleno cuando levantó ese reparo. Es decir, que no podemos ir, creo, no sé cómo se utiliza en el derecho administrativo, pero no podemos ir contra nuestros propios actos. Es decir, hay que ser consecuentes por los mismos y eso en cualquier sede judicial lo podrá consultar, estaría perdido desde el primer día. Entonces, como decía, estas cantidades que tienen otras fórmulas, pero que también son, como decía, fruto del acuerdo de mediación. Es decir, que también beneficia en cierta medida ese cálculo a las arcas municipales. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Venga, vamos a seguir. Propuesta, aprobación de pliego, gastos, anunciar la licitación para la concertación y operación de préstamos, previsto en el artículo 177.5 de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declaradas urgentes, necesario mediante acuerdo plenario el 14 de julio de 2022. Venga, la propuesta. Primero, condicionar la aprobación de la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato de la concertación y operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario del 14 de julio de 2022, a la aprobación por el órgano de contratación del inicio del expediente, motivando en el mismo la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato de concertación y operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario del 14 de julio de 2022, referencia 9295, barra 2022. Tercero, aprobar el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria que han de regir la adjudicación del contrato de la concertación operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario del 14 de julio de 2022, referencia 9295, barra 2022, conforme al criterio de adjudicación propuesto por la tesorera municipal. Cuarto, aprobar el expediente de contratación con un importe global máximo del préstamo que asciende a 1.637.674,22 euros por un plazo de duración de seis meses a contar desde el día de la formalización del contrato. El valor estimado ascendería a 7.179,03 euros sin división en lotes, financiándose con cargo a la partida presupuestaria 011.3100, denominada deuda pública e intereses, del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2023, por importe de 7.179,03 euros y número de operación 22.022.9001,22. de fecha de 17 de agosto de 2022, respecto a la liquidación de intereses, así como compromiso de gasto con cargo a la partida presupuestaria 011.91300, denominada deuda pública amortización préstamo a largo plazo, del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2023, por importe de 1.637.674,22 euros, de fecha 18 de agosto de 2022, respecto a la amortización del capital. Disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado en cumplimiento del artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Público. Quinto, publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante, con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. En particular, el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo 63 y 135 de la Ley de Contratos del Sector Público. En cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, la presente licitación tiene exclusivamente carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la plataforma de contratación del sector público. Sexto, facultar a la Alcaldía de Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos y o públicos. Séptimo, notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local a don Salvador Álvarez León, coordinador de las áreas de servicios centrales, acción social y sociocomunitaria y área del urbanismo, promoción turística y seguridad, a la Tesorería Municipal y a la intervención de este intermedio. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el PSOE de Bogán consideramos que este punto en el que se pretende aprobar las condiciones en las que se va a pedir un préstamo bancario de esta Administración para pagar gastos corrientes es un ejemplo más de la mala gestión económica que está haciendo este grupo de Gobierno. Y me explico. O sea, estamos pretendiendo, se pretende hacer un préstamo, si ya utilizar el remanente de Tesorería, los ahorros para gastos corrientes, es discutible, endeudarse para pagar los gastos corrientes, yo creo que ya va contra todos los cánones de cómo debe de hacerse o sufragarse las economías a nivel Administración Pública, pero también a nivel personal. Un ejemplo en una economía doméstica es que se está pidiendo un préstamo para pagar el alquiler de la casa o para pagar los servicios esenciales. Cuando llegue el vencimiento del préstamo, no se tendrá dinero ni para pagar el alquiler y se estarán comprometiendo otra parte de dinero para pagar otros gastos que son esenciales para el día a día. Del Partido Socialista estamos en contra de la concertación de este préstamo por varios motivos. Primero, porque financian gastos corrientes que debieran ser sufragados como mucho con el ahorro. Hombre, ahorro que entiendo que no se puede usar porque se lo han gastado. No hay remanente de tesorería a día de hoy para estos gastos. Estamos en contra de este préstamo porque se va a hacer en base a unas condiciones establecidas. Tiene que ser a corto plazo, tiene que amortizarse antes del final de la legislatura. Yo no quisiera ser pájaro de mal agüero para los ejemplos. Me remito, a finales de septiembre se dijo del año pasado que había que hacer urgentemente un préstamo para pagar los justiprecios de las apropiaciones de varios terrenos de este municipio. Estamos en septiembre del año siguiente, prácticamente un año después, y no se ha formalizado ese préstamo todavía. Y ese préstamo era precio abierto para los bancos, podemos decirlo de esta forma. En este caso es un préstamo a seis meses o como máximo amortizable el 30 del 4 del año que viene, con unas condiciones preestablecidas, que los bancos pueden ser un poco más reticentes, y tenemos tres meses para ejecutarlo. Tres meses para ejecutarlo siempre y cuando, que esa es otra, se apruebe el gasto que determina todo esto, porque todavía no se ha traído a pleno el expediente de aprobación del gasto en concreto para esta revisión de precios. Un cúmulo de circunstancias que ponen de manifiesto esa mala gestión económica. Préstamo para pagar gastos corrientes. Préstamo que se va a tener que amortizar totalmente y se va a tener que detraer de los gastos del año que viene, del presupuesto del año que viene. Una mordida de un millón y medio. Antes también se habló de que para el año que viene va a tener que hacerse una mordida de ese presupuesto para la sentencia correspondiente al horno. O sea, yo sé que el año que viene ya estarán todos los, toda la carne estará en el asador. Es año electoral y cuando les interesa sea hacer los gastos este año, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un poco más de mirar hacia el futuro. Un préstamo no debe ser utilizado para estos preceptos. La alternativa del Partido Socialista no es una crítica de poner palos en las ruedas. La alternativa yo creo que es coherente, que es la de evitar el reparo de intervención, calcular a ver si el importe que saldría de este cálculo sin reparo es menos, por lo tanto, menos dañino para las arcas municipales. Y yo creo que hacerlo todo con cargo al remanente, que más que previsiblemente habrá para el año que viene, sin comprometer así los gastos corrientes de esta Administración. Muchas gracias, don Michael. Don Ernesto. Se aprueba con este punto el pliego de condiciones que regirá la obtención del préstamo de algo más de 1.600.000 euros que se ha comentado en los puntos anteriores. Será un préstamo con un plazo de seis meses, es decir, con un máximo de tiempo del 30 de abril, con lo que quedará liquidado en esta presente legislatura. La necesidad de obtener el total del crédito para la liquidación del contrato de recogida de residuos no es solo una forma para compartir entre este y el próximo año, es decir, tenemos que ser conscientes de la realidad. Lo que hacemos es pedir un préstamo para poder absorbir un expediente que, como decía anteriormente, es de 10 años. Es decir, usted me está diciendo que nosotros hacemos un préstamo para pagar gastos corrientes, el agua, la luz y el alquiler. Pues no, es el agua, la luz y el alquiler, en todo caso, de 10 años, que no los pagaron los que estaban en la vivienda antes que nosotros, y nosotros lo vamos a tener que asumir. En todo caso, como decía, no hay que ser alarmista en este sentido. Es decir, habrá que moldear el presupuesto y que tendremos algunas limitaciones en el mismo, porque tenemos que asumir este pago cuando esté aprobado, pero que creo que está exagerando y, bueno, realmente no está acotándose a lo que es la realidad. Y ya arde menos la aprobación del gasto, cuando lo que estamos haciendo es habilitar el crédito para que el gasto pueda ser aprobado, porque si no sería imposible aprobarlo, ¿cómo quiere que lo apruebe antes? Es que creo que lo entiende porque usted fue consejal de Hacienda. Es decir, el gasto se aprobará cuando esté el crédito habilitado y disponible, porque si no, sí tendría otro reparo. Y por nuestra parte, pues nada más. Es decir, entendemos esto, que es necesario que haya un expediente, como decía, que venimos arrastrando y que somos consecuencias, que teníamos la espada de Damocles del procedimiento judicial, que el remanente, que el perdón, que el reparo ya está levantado, que el reparo es verdad que existió en su momento, en el anterior interventor, pero que un pleno de esta corporación ya levantó ese reparo, que ese reparo no existe, y que nosotros, actuar con ese criterio que usted dice, iríamos en contra de derecho y que esa cuenta la tendríamos perdida seguramente en cualquier procedimiento judicial. Bueno, de todas maneras, sí decir que la figura de la mediación con tres procedimientos judiciales por parte de esta empresa contra la administración del ayuntamiento, contra este ayuntamiento, siempre va a salir beneficioso que irnos un contencioso administrativo. Y ahí está el mediador, que lo puede acreditar, y la jueza, que ha dictado el visto bueno de esta mediación. Y la figura de la mediación, precisamente, es para ello, para intentar que ambas partes busquen un equilibrio económico ni una salga más beneficiada que la otra. De lo contrario, seguiremos asumiendo sentencias millonarias por parte de la justicia en contra de la administración local. Independientemente, después, también, cómo se articule de la mejor manera posible por parte de esta administración, de este grupo político, cómo tenemos que solventar el problema para hacer frente a los gastos que genera este tipo de actuaciones. Pero, bueno, sí seguir diciendo a la población en este debate que seguimos asumiendo, precisamente, sentencias, ninguna de este grupo de gobiernos, todas generadas con anterioridad, incluso antes del Partido Popular en el gobierno, también hay que decirlo, porque recordar que el expediente, precisamente, de residuos sólidos, el contrato de la recogida de residuos se firmó en el año 1994. Por tanto, venimos generando expedientes que tenemos que seguir resolviendo por sentencias judiciales o por la figura de la mediación por parte de este gobierno. Vamos a someter a votación. O había un segundo turno, ¿verdad? Venga, don Artemi. Sí, señor Ernesto, señor concejal de Hacienda, yo creo que hoy lo único que estamos de acuerdo, que no hemos puesto de acuerdo, es en la camisa que hemos traído al plano. El mismo color y misma marca. O sea, creo que eso viene predestinado. Digo que es lo único en lo que estamos de acuerdo, porque usted, en los tres asuntos a los que se ha traído a debate este expediente, o está la realidad de la liquidación y la revisión de precios del contrato de recogida de residuos, habla de que ya no existe reparo o le he creído entender de que no existe reparo. Por supuesto que existe reparo. Hubo un reparo que ya se levantó a un expediente en concreto, que era una revisión de precios en concreto. Las revisiones de precios son actos individuales, debieran haberse hechos año a año, no se hizo así, pero cada revisión de precios es un acto individual, así nos lo explicó el interventor en comisiones informativas en las que usted estaba presente. Y aquel reparo ya se levantó con el voto en contra del Partido Socialista. Lo levantaron ustedes porque consideraron el criterio a seguir era, o consideraron determinar, el que iba en contra de lo que decía el interventor. Por lo tanto, la nueva revisión de precios es un acto administrativo diferente a aquel del cual se levantó el reparo en su momento y tendrá que traerse a pleno. Dice que fui concejal de Hacienda y debo conocer los pasos o cómo se deben traer los expedientes. Pues será que entonces usted no se ha enterado de cómo se hace, porque recuerdo que en un pleno, justamente por la pertencia de este portavoz, se retiró el asunto que ya se traía en un pleno anterior. Si usted está diciendo que no se puede traer la aprobación del gasto hasta que no se apruebe el crédito correspondiente, ustedes lo trajeron y se dejó sobre la mesa a petición de este concejal. Por lo tanto, pónganse, aclárese las ideas al respecto. Yo creo que el expediente ha sido suficientemente debatido en el día de hoy. La alternativa que plantea el Partido Socialista es clara. Su posicionamiento, que es el de ir en contra del informe de interventor y aceptar la alternativa más beneficiosa para el proveedor de servicios y, en este caso, menos beneficiosa para la Administración y los intereses generales, yo creo que queda claro el posicionamiento. No sé a qué tanto, porque esos son tan reacios a calcular cuánto sería el importe a pagar siguiendo lo que determina el interventor y los pliegos en este caso. Y si se calculara ese importe, está ahí prácticamente seguro que tampoco diferiría mucho o la cantidad, previsiblemente, no tendría por qué diferir mucho de la cantidad que estamos aprobando hoy. Y, por lo tanto, ese alarmismo que ahora están generando ustedes por pagar intereses sería simplemente por una pequeña cantidad que se está haciendo justamente para ir en favor de los intereses de las arcas municipales. Lo dicho, el sentido del voto, lo han manifestado los tres puntos, va a ser en contra por los motivos que ha argumentado, yo creo que suficientemente, en el debate del Pleno de hoy. Muchas gracias, don Artemis, don Michael. Don Ernesto. A ver, reiterarme en las manifestaciones anteriores, es decir, el reparo que consta en el expediente del interventor ya se levantó por este Pleno y lo que establecía ese reparo era la fórmula, la fórmula de cálculo de lo que es la revisión de precios y es el que ahora, y hacemos la resolución ahora o la propuesta, la haremos en su momento con el expediente completo, con la dotación del crédito, porque se determinó hacerlo de esta manera posteriormente a esa primera aprobación inicial que proponemos en su día, pero por ello no hemos cambiado de parecer, es decir, la idea pues sigue siendo la misma, asumir los actos consolidados que, de a no hacerlo, perjudicarían a este ayuntamiento, que los procedimientos judiciales, como dijo la alcaldesa, ya venían encima, reiterar que esto viene de lo que es de un proceso de mediación y cuando yo decía lo de que si había sido consejera de la Hacienda era por lo de que me pedía previamente a esto la aprobación del gasto cuando ese es el último paso, simplemente lo decía por eso, y a mí también me gusta la camiseta. Vamos a asumir a votación. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstenciones? Aprovecha que están las rebajas. Seguimos. Control y fiscalización, dar cuenta de los decretos dictados desde el 29 de julio del 2022 al 23 de agosto del 2022, número 3682 al 4.112 y actas de junta de gobierno local del 28 de julio, del 3 de agosto y 10 de agosto. Vamos a pasar a las preguntas del Partido Popular. Sí, la primera pregunta, las fugas de agua en la zona de hidroterapia de la piscina de Mogán Casco han sido constantes teniendo que cerrar a los usuarios de esta zona en los últimos meses. La empresa contratada para la reparación con un presupuesto de algo más de 12.000 euros reparó y impermeabilizó las fugas pero sin embargo una vez finalizada la obra y al volver a llenar el vaso los problemas no se solucionaron. Se detentan fallos en los pegues de los accesorios tales como la poquilla e incluso algunas camas de hidromasaje se desprenden de sus anclajes y aparecen flotando. En el mes de agosto se vuelve a llenar el vaso de la zona de hidroterapia cuando aún las pérdidas de agua que afectan al sótano de las instalaciones son evidentes. Solicitamos ese detalle en las incidencias que han afectado a esta parte de la piscina en los últimos meses las reparaciones que se han ejecutado las reclamaciones que se hayan podido exigir a la empresa reparadora los motivos que explican que se haya vuelto a llenar a sabiendas de que las fugas de agua continúan y las soluciones definitivas que van a permitir que los usuarios de una vez por todas vuelvan a disfrutar de manera definitiva de estas instalaciones. La segunda pregunta el gobierno de Canarias hizo entrega en los últimos meses de los módulos prefabricados de restauración y aseos con los que se dotará a las playas del Cura y Costa Alegre entre otras. Preguntamos en qué estado se encuentra la licitación de estos kioscos. La tercera pregunta ¿cuáles son los motivos que justifican los reiterados retrasos en la puesta en funcionamiento del parking y la cuarta pregunta la obra de acondicionamiento de la parcela del BIC del Molino Quemado comenzó en junio de 2020 con la adjudicación del gobierno de Canarias por algo más de 250.000 euros y que en principio iban como sabemos a tener un plazo de seis meses de ejecución se paralizaron en diciembre de 2020 ante la existencia de errores en el proyecto y la necesidad de realizar un modificado. Queremos conocer qué motivos explican que no se haya iniciado nuevamente la obra tras año y medio paralizado aunque en estos últimos días sí he visto algo de movimiento en la parcela me gustaría que se aclarara. Muchas gracias don Ruiz. Señora alcaldesa simplemente del Partido Socialista tenemos la iniciativa Venga En este caso es un ruego las preguntas las hemos presentado en este pleno de agosto el ruego es en relación a uno de los asuntos que se trató durante este pleno que es el de la ordenanza de movilidad el tema del plan de comunicación que el concejal nos informó de que tenían intención de hacerlo a través de las redes sociales el ruego se centra básicamente en que pedimos desde el Partido Socialista si fuera posible que se hiciera una campaña publicitaria dentro de la radio televisión de Mogán también compartible en redes el ejemplo que ponemos yo creo que fue bastante didáctico fue el de la vestimenta en las diferentes romerías del municipio creo que fue suficientemente claro yo creo que algo parecido debería hacerse para tanto para la radio televisión de Mogán como para las redes sociales explicando que es lo que se puede y que es lo que no se puede hacer con estos vehículos de movilidad personal dentro del municipio en base a la nueva ordenanza lo haremos así claro claro que sí don Luis sí muy buenos días efectivamente una empresa actuó sobre la impermeabilización de determinados elementos de la piscina como son boquillas elementos que hay dentro del vaso además de desagües en la zona de vestuarios que son los que provocaban sobre todo la fuga abundante de lo que era la piscina de Mogán Pueblo una vez la empresa hizo los trabajos se hizo un llenado donde prácticamente pues el 90% de la fuga ya se habían solucionado es cierto que seguía habiendo una fuga como usted bien comenta don Michael entonces lo que se hace es bajar el nivel del agua de la piscina para ver en qué tipo de elementos deja de filtrarse más el agua todo esto lleva mucho tiempo porque una vez bajas el nivel del agua primero hay que dejar que se seque esa humedad para ver realmente hasta a qué nivel hay que bajar el agua igual que una vez colocados los elementos de impermeabilización que hasta que no estén sellados y secados pues todo eso retarda en lo que es el trabajo reclamación a la empresa ninguna porque todos los trabajos que hizo la empresa de impermeabilización están supervisadas por el técnico y fueron avaladas como efectivamente la empresa hizo su trabajo bien al bajar el nivel del agua detectamos que cuando lo bajábamos del canal Múnich que efectivamente es el canal rebosadero de playas disminuían aún más las humedades se ha reparado todo el canal Múnich y desde este pasado lunes ya está en funcionamiento la zona de hidroterapia de la piscina Mogán en cuanto a la camilla flotante el calor y los elementos químicos que llevan el tratamiento del agua ha hecho que ese plástico esté descascarillado entonces lo que se rompió fue el anclaje ¿qué pasa? hemos pedido presupuesto de ese modelo de camillas y ya no existe entonces para colocar un implemento de una camilla de las que se venden ahora mismo en las empresas del sector habría que hacer un modificado de toda la estructura de lo que es la zona donde va anclada esa camilla ahora mismo hay dos en servicio y en un futuro pues iremos buscando presupuesto para ver si podemos cambiar las tres además del modificado de la propia estructura para poder anclarla de la forma correcta efectivamente la siguiente yo vale lo que ya está bueno ya está la semana que viene yo creo que se subirá ya a plataforma los condicionantes el pliego técnico y administrativo de los kioscos de restauración pero de Costa Alegre y del Perche Playa del Cura se queda afuera porque justamente costa esto también depende de costa costa nos ha dado una concesión mucho más larga y más atractiva para sacarlo a licitación para que después el que se lleve acá el que se adjudique los kioscos tienen que hacer una inversión importante donde hay que darle un plazo óptimo para que amorticen lo que va a ser la inversión y el canon a pagar al ayuntamiento anualmente Playa del Cura se queda afuera porque precisamente Costa nos dio un periodo muy corto de tiempo de cinco años los cuales han pasado tres entonces no es nada atractivo hemos solicitado nuevamente a Costa la ampliación del plazo de la concesión de estos kioscos más a largo plazo los cuales ya están en ellos pero Playa del Cura se retrasará se retrasará precisamente por eso porque yo lo puedo licitar pero el coste que va a suponer al inversor el poner en marcha ese módulo de restauración seguramente se va a quedar desierto porque dos años va a decir oiga voy a hacer una inversión tremenda más el canon que le va a tener que pagar el ayuntamiento no me interesa porque son dos años los que voy a tener el kiosco el módulo de restauración pero el resto los dos los dos yo creo que saldrá licitación lo que resta de este mes o a principio del siguiente mes las dos siguientes son Ernesto pues con respecto al al parking de Reneguín el principal motivo es que seguimos esperando por la compañía eléctrica que nos haga la conexión nos van transmitiendo plazos que evidentemente no se han ido cumpliendo se han ido dilatando ya esperamos que sea cuestión incluso de semana según nos han dicho siempre estamos informando de lo que nos transmiten ellos y después de seguidamente de esto pues haremos lo que es la puesta en marcha de instalaciones y ahí ya ya se quedaría el parking prácticamente operativo con respecto al molino de viento como bien dice ese expediente de obra del gobierno de Canarias se paralizó en septiembre de 2020 y rescindieron el contrato posteriormente desde ahí se hizo cargo este ayuntamiento del expediente redactando un nuevo proyecto consiguiendo las autorizaciones de patrimonio y de carretera así como los fondos de patrimonio del Cabildo y una vez licitada ya se encuentra en marcha el periodo de ejecución desde el 21 de julio con un plazo de siete meses información verbal que nos transmitía la empresa tenía diversas cuestiones de que resolver técnicas de niveles y demás insisto en la obra que ya se quedaron resueltos por los técnicos municipales y espero comenzar en breve lo que es la ejecución propia de los trabajos sí pero sobre todo matizar eso eso fue una obra del gobierno de Canarias te lo digo porque es decir a la hora de explicar nosotros como conocemos los expedientes aquí pues muchas veces obviamos a los que nos están viendo desde el otro punto de vista cómo son los procedimientos y lo largo y cómo se dilatan el tiempo fue una obra financiada por el gobierno de Canarias en la anterior legislatura el proyecto estaba mal se reformó eso significa que el gobierno de Canarias tiene que resolver con el anterior contratista imagínese si en un ayuntamiento los plazos se dilatan imagínense ustedes en un gobierno de Canarias un cabildo de Gran Canaria y eso que estamos todo el día insistiendo entonces bueno yo creo que la resolución del contrato por parte del gobierno de Canarias duró como 6 o 7 meses mientras tanto adjudicamos la modificación del contrato y en mientras tanto este grupo de gobierno buscaba la financiación para continuar el proyecto financiación que la conseguimos a través del compañero Teo en el cabildo de Gran Canaria el cual nos viene a visitar pronto y el 100% de la financiación todo lo que conlleva pues lo que son los trámites administrativos en el cabildo para darnos esa subvención y después que llega aquí y después nosotros licitarlo se lo digo por eso porque muchas veces los vecinos como ven que es una obra en el término municipal de Mogán siempre responsabilizan al ayuntamiento en este caso no es una responsabilidad directa del ayuntamiento pero bueno hay que dar la cara el molino de viento y eso ha sido el ínterin precisamente de lo que sucedió en el molino de viento que afortunadamente ya se inició la obra vale pues nada con esto concluimos este pleno muchas gracias se levanta la sesión buenos días a todos gracias a todos